y como podemos ver tenemos la iglesia sanando las naciones con pretensiones verdaderamente altruistas en el sentido de que no se trata solamente de sanar a los hombres o sanar a hayalía o sanar a los norteamericanos o sanar a los estadounidenses como usted prefiere además de sino a todas las naciones podemos ver en este sentido que se trata de una que se están apuntando alto en el sentido espiritual religioso etcétera aquí ha ocurrido un choque en una de las esquinas de hayalía y una grúa se dispone a trabajar con uno de los carros averiados desgracia en esta zona de miami o de hayalía concretamente las situaciones con respecto al tránsito el manejo de los automóviles y los vehículos generales es bastante crispada en ciertas ocasiones podamos apreciar que no hay piedad flanqueada por la vegetación por los árboles por la flora vibrante y siempre seccional desde un punto de vista puramente digamos tradicional costumbrista la vegetación es seccional que siempre ofrece hayalía a la vista de los cubanos sobre todo no podemos ver aquí un cocotero un cocotero bajo donde prácticamente los cocos se caen de la mata como se dice vulgarmente se puede apreciar que es muy fácil muy muy práctico acceder a los cocos y tenerlos a mano para aquellos que les gusta el agua de coco el dulce de coco que es el gusto tan particular de estos cubanos de la vida porque supongo que serán cubanos cuando no se contrasta entre el rosado y el azul claro un dinosaurio flanquea la entrada del local o de la casa particular que en este caso se trata de una casa particular y una cigüeña o una especie de pájaro prehistórico la corona como pueden ver en la zona del techo y vemos un pequeño negocio de venta de carros o de aquí de carros según usted prefiera y podemos ver como el color como el deslumbramiento del color de los tonos fuertes caracteriza este diseño empresarial propio de hayalía y también en general de la comunidad de los chicos gracias a un sentido de la vida siempre vibrante siempre colorido siempre vital obviamente podemos apreciar el trasfondo del color el deslumbrante accionar de las imágenes alrededor de Porto Alegre uno de los restaurantes típicos de las hayalías pero sobre todo me interesa mostrarles a ustedes como siempre la función del color está protagonizando la ciudad protagonizando el diambular de su ciudadanía y esto es muy importante para comprender que es Cuba, que es la humanidad fíjense como aquí la gente sabe vivir con sus pérgolas y sus cenas al aire libre en lo más profundo de la noche americana hayalía es una ciudad distinta, una ciudad insuperable si se le ve desde un punto de vista tradicional, costumbrista en el mejor sentido de la palabra con una vibrante vida tanto diurna como nocturna amigos, si algo caracteriza esta ciudad es el constante costumbrismo, esa veda o ese nivel o ámbito tradicional que atraviesa las mentes de sus ciudadanos, de sus residentes y que de cierta manera trae Cuba a hayalía y desde un punto de vista absolutamente existencial, vivencial, refleja en esta ciudad el Caribe la espontaneidad, el sentido de colectivista quizás de lo gregario, de la reunión, de la convivencia no siempre pacífica pero eternamente fiestera, de celebración, de jorgorio que es una de las marcas de identidad sin duda alguna de la cubanidad con todos sus efectos pero también con algunas de sus virtudes así que amigos, en este sentido hayalía no solamente es una fiesta de los sentidos en libertad sino también una fiesta de los sentidos en responsabilidad ya digo que a pesar de que no siempre la convivencia es pacífica se impone este orden y este sentido como un característico de las grandes democracias de las grandes repúblicas, de los países desarrollados, civilizados, con separación de poderes, etc. que hace posible que a pesar de todo este tempestuoso carácter caribeño y esta tendencia a lo colectivo, a la reunión, a la convivencia fiestera si lo vamos a llamar de alguna manera sin embargo hay un orden, hay un sentido común y hay una capacidad para entender que se vive también en la responsabilidad que esto es muy importante y esto es lo que está usante en Cuba muchas gracias 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 gracias